Señoras y señores, por primera ocasión en la historia de la lucha libre, se enfrentarán cabellera contra cabellera, una mujer contra un luchador exótico. Esto marca un precedente sin igual, porque ustedes saben que AAA inicia los conceptos, los critican y después se los copian. ¡Eh, eh, eh! Y si Adelita se fuera con otro... ¡Aquí está! ¡Ya agarró! ¡Ya agarró, güey! Con ese rítmico andar y esos saludos, además de sus bailes regionales, viene llegando de participar activamente en las fiestas regionales y patronales. Señoras y señores... ¡Todo coquetería! ¡No, no lo duden! ¡Están ustedes ante un portento de luchador! ¡Pipinela Escarlata! ¡Pipinela Escarlata! ¡Pipinela Escarlata! Señoras y señores, por primera vez en la historia, enfrentan lucha de cabellera, 2 conceptos que algunos pensaban estaban muy lejos, Pero hoy nos asombra ver esta apuesta La campeona y reina de las brujas Un placer presentarles a ella La mujer más sincera del mundo Aquí está la reina Tiffany A ver, a ver, a ver, a ver De entrada Pimpinela ya vimos Que no quiere al referee Que se quede o que se vaya Fuera, 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 fuera ¿Qué dice la gente? ¿Se va o se queda? Escuché que se queda ¿De ese pelo? De ese pelo, sí señor Erria Camarón ¿Qué dice el César? ¿Se va o se queda? Fuera ¿Qué dice el César? Que se vaya Que se vaya Que se vaya Dice el César Fuera, fuera, fuera Que se vaya el César Fuera Es que en la más reciente lucha Este referee Hizo que perdiera Pimpinela Y una de las cosas Y una de las cosas Que pidió Pimpinela Para la lucha de Cabelleras Fue que no estuviera Este caballero Es cierto Y si ya lo dice el César Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera De ese pelo Sí, fuera, fuera Marcos Medina Ejecutivo Triple A Dice que fuera Tiffany no quiere que se vaya Oye, sí pesa el César Sí pesa el César Más de 150 kilos Sí pesa aquí el Triple A Ah, claro Tiene autoridad Dices tú Sí Ahora se queda ¿Quién? Pues el hijo del Tirantes Que ese sí es el referee Lucharon A una caída Lucharon Cabellera contra Cabellera A una caída Sin empate Y sin indulto En caso de empate Pierden Pierden ambos O ambas En este caso Bueno pues vámonos Vámonos a la batalla Cabellera contra Cabellera No hay más allá Cabellera contra Cabellera Este es el momento Tiffany De Monterrey Nuevo León Se le presenta Una gran oportunidad Y qué decir De Pintinero De Torreón Sí señor Hay una porra Igual de machetes Que él Y ahí miren Le está dedicando Hola mi hijas Y va Tiffany Para arriba Y la gente Está con la Pintin Oye Abuchero a la Tiffany Hoy Torreón Torreón está sobre Monterrey En el gusto del público En esta lucha Bueno pues se deben De dejar de dimes Y diretes Y pasar a lo que te truje Chincha Aquí está Bueno de viejas Huele moles ambas Todo empezó Por un beso En Toluca Que se equivocó La Pintin Alguien se quitó Y la Pintin Le dio un beso En la trompa Mucho Ustedes ya su compa Allá En Toluca Y eso no le pareció A Tiffany De ahí se generó Una rivalidad Que culmina El día de hoy O quien sabe Es importante resaltar Andrés Arturo Que esta es la primera vez Que un exótico Y una mujer Expone su cabellera En un exadrilátero En un escenario como este Y en México Y en la historia Exactamente En la historia De la lucha libre Y aquí está Tiffany Bien saliendo Con ese mortal Hacia el frente Perfectamente Va por todas Las canicas Tiffany Se le hace tarde Porque dejó Los frijoles En la olla Y dice Vengo por ti Vino su mamá Desde Monterrey Nuevo León A verla Muchas caras conocidas Yair Samaniego De Linares Que sufrió una fractura Y que le dice Mucho ánimo Venga adelante Échale ganas Hijo de la señora Linares También el hijo Dax Bryan Del hijo de Don Pepe de la O Están presentes Presentes Que está cumpliendo años Dos Y por poco Por poco Queda la pimpi Sin su preciado Cuero cabelludo Que cuente rápido Dice Dice esta mujer Qué chechera O qué O sea no tiene ceras O sea no tiene ceras No Ella se depila Al estilo mexicano Ah bueno A ver Vamos a ver Uno Dos Y se levanta La pimpi Al borde Del precipicio La pimpi Que tiene capacidad Ouch ¿Por qué dice Agüiwis? Miren el entrador No 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 En el toro de cuatro caminos Ya le está mordiendo La frente ¿Por qué dice Agüiwis? La pimpi Porque es chiquilla Ouch Aquí están Este momento Tan especial Amarradas Las dos Permítame decir Decirlo así O sencillamente Sin género Andrés Están Están Como en una jaula Están amarradas Y el público Le dice Échenles agua Échenles agua Que están pegadas Bueno pues va La batalla Tiffany Tiffany va a lo suyo La veo Muy madura La veo centrada La veo Que está manejando El exadrilátero Pero ya contestó La experiencia De Pimpinela Y ya vimos también A su mamá Exactamente Vean Entradón Entradón Hasta las lámparas La mamá de Tiffany está en primera fila Sí Y no vemos a su viejo Julio Montt Está chambiando hoy Pues ahí Está en el sarcófago Ya nomás cumplió Y se fue a encerrar En Tlalpan Les agradecen Sus constantes visitas El enganche Aquí viene de la Pimpinela En contra de Tiffany Hoy exponen más Que el prestigio La cabellera La carrera Esto queda marcado Para toda la vida Lo saben ambas Y hoy Solo una de ellas Al menos ese es el plan Que nosotros tenemos Debe salir ganado Sí Deseamos los hoteleros De Tlalpan Agradecen A Julio Montt Bueno Que dejen ahí los viáticos Por lo pronto La Pimpinela Está poniendo A bailar Don Andrés A Tiffany Sí Ciertamente Mi querido Arturo Están viviendo ustedes Aquí está la mamá Aquí está la mamá Señora de Julio Montt Sí Exactamente Ella fue la primera diabólica Aquí está la salida De Pimpinela Bien Exitosa esa salida Con todo Y se voy a echar Para Tacubaya Terminando esta lucha Es lo que dice la Pimpi Va y quiere una silla Pues no ¿Cuál? ¿Cuál silla? Si están pegadas Están pegadas Ya se le olvidó No tengo silla yo No tengo silla mi Pimpi No por favor no No te la puedo dar Pide otra por favor Mi querida Somos neutrales Somos neutrales Sí Yo no sé No se la podemos dar Mejor que te la dé a ti No Andresito Tú sabes que soy tan correcto Mira está Muino El Copete Salazar Pero es que Esas fueron las reglas Andrés Jesús La recordarán ahí En la super arena De Cuautitlán De Romero Rubio Ajá Súper Que dijo la Pimpi Me juego la cabellera Siempre y cuando No estoy de refer Y el Copete Salazar Así lo pide Mira fuera Fuera dice El César Y la dama que le acompaña Está Del 1 al 10 Buenísima Y mira Está sangrando Tiffany Tiene un problema ahí Grabe Una hemorragia en la frente Ya vemos su rostro Manchado por Líquido vital Perdón Y ahí está La Pimpi Con ese pelo En color rojo Tan de moda Pero qué problema Ahí está el foul Pero pues no hay delito Que perseguir La quebradora La quebradora Venga Dígalo La yegua La yegua La yegua Porque es una mujer La quebradora Pues no le está quebrando Sí Entonces No, no Estás bien Estás bien Pero es la yegua Perfectamente Tiffany Jalando Está sangrando Vaya Esta batalla está subiendo Va Ves al hijo del tirantes Y dice Mi vida Mi vida Guárdame esto Es que el hijo del tirantes Dice que Dice Tiffany Que ayudó a la Pimpi Por eso Por eso también Está enojado el copete Si allá al fondo Vemos Al carente de pelo Punto de rendir La Pimpi a Tiffany Solamente dos segundos Solamente dos segundos Cantó legalmente Cantó legalmente Seguimos viendo La hemorragia fuerte Que tiene en la frente Tiffany Sigue sangrando Sigue sangrando Muy diezmada Tiffany Cuidado Tendrá que Aprovechar esto Ir al frente Ir con todo Tiffany Si quiere sacar un buen resultado Aquí ya la está acomodando Aquí ya la tiene Ya Pimpinela Viene el conteo Viene Uno Dos Tres segundos Alcanza a safar Tiffany Ah que momento Que momento La mamá La mamá de Tiffany Está muy nerviosa Se está comiendo las uñas Pero de los pies Y el copete Salazar Diciéndole al César Que se haga la liposucción Y que lo deje entrar Al cuadrilátero No, no le digo eso Le digo yo tengo fajas Mira no Si está peleándose fuerte Con el César Si verdad Que le diga cosas El César Que no se deje Mira nada Póngase vendas de yeso Para adelgazar No en el hocico Y ahí está la señora Mont Que es mamá de Tiffany Sufriendo lo indecible La primera diabólica Ya lo habían recordado ustedes Dos segundos No se levanta la Pimpin Está exhausta Solamente faltó uno Dijo El hijo del tirante Habíamos visto claramente Esa toma Con el Jimmy Jim Nuestras cámaras robóticas También presentes Unidad 7 y 3 Pura gente De lujo Los técnicos de Televisa Ahí están Los ingenieros Mario Meraz Y Raúl García En la producción Y dirección Don Salvador Salvador Núñez En la asistencia Héctor Martín Y claro El queridísimo Winnie Como jefe de jefes Ah caray Vamos a ver Falló la Tiffany Vamos a ver Va para arriba Le dice la gente No La tercera cuerda El chaparrito Perfectamente Tiffany Haciendo Nada más Caló la cuerda Se cae Se trompica Y aquí está La situación Completamente diferente Ahora en favor De Tiffany Don Jesús Mira Ah pero aparece El hijo del tirante Es que dice Que le está jalando El cuero cabelludo Compadre Y que eso no se va Estamos de acuerdo Pero Ahí viene Pero finalmente Hay que tener cuidado Porque ahí está El Copete Salazar Que no se ha querido Ir del todo No está en el cuadrilátero Pero está en el área Dice a él no le pega Dice porque es mi viejo Y solamente yo le pego Le pego Pero Lo sentí Con derecho o sin él Andrés Como El Copete Salazar Va y reclama Si que le está pegando Con el puño Como si fuera tan decente El Copete Salazar En su trabajo Mira que buenas patadas De la Pimpi Que va a volar Y mira Mientras tanto Ya se armaron de golpes El hijo del tirante Es ya el Copete Quedan abajo Se están dando En la torre Arriba Y abajo Pues no sé Si se están peleando Por la Pimpi Por ese amor Que ahora Está tomando Una alta cotización Todo es por la Pimpi Todo es por la Pimpi Si quieren echarse Un pariente Si se la quieren echar Al plato Y quien viene corriendo Quien viene corriendo Quien, quien El tirante Quien El tirante Para defender a su báusca Y ahí tienen ahora El Copete se lanzó Metieron una bronca gratis Nadie lo llamó Nadie lo invitó El se lo buscó Y ahora lo tiene Aquí viene el tirante Lanzándose Con un super copa En el recuadro Vemos a Pimpinela y a Tiffany En una bronca sensacional Cuenta el hijo del tirante Están entre la tribuna Tres Tres Cuatro Cinco La gente está contando Seis La Pimpi Y su rival Tiffany Están afuera Once Doce Trece Estos se tunden Quince En caso de empate Se rapan las dos Dieciocho Diecinueve Los dos Lo que nunca se había visto Lo que nunca se había visto Empate Empate El César Y por consiguiente Los dos El César También se rapa No Está contento Perdón Yo pensé Que eran tres Los que se rapaban Y la dama del César Esa Me la rapto yo Vean nada más El manicomio Auténticamente Esto es la locura Son locuras Que valen la pena vivir Y el tirante Le sigue dando Alcopetes Deberían rapar Alcopetes Deberían ser un rapadero Pues ya mira La Tiffany La Pimpi Ni por enteradas Que ya perdieron Y que las dos Se van a rapar Que bárbaro Esto es Increíble Pues aquí Aquí había Que ir a recoger Algunas entidades Palabras No don Andrés Si Claro que si Claro que si Con quien quieres Que vayamos a platicar Tú nada más dime No pues A ver Digo A ver que le pasó A Tiffany Y que Por qué perdieron La dimensión Y mira Mira Andrés Le están tundiendo Cachetadas guajoloteras El coraje de Tiffany Compadre Si totalmente Es una frustración Tremenda Porque Porque situaciones Vaya que no estaban Ni siquiera imaginadas El resultado Ha sido pues Obviamente en contra De ambas luchadoras El exótico Y de la dama El copete Se está pidiendo perdón En ambos casos En ambos casos Le echan la culpa A los referis Al copete Salazar La pimpi Y Tiffany Al tirante Pero ambos Ambas más bien No pero para que Le mata la mano No sé para qué Pues las dos perdieron Ahorita ahí Mira ya le están cortando Jesús Múñez Claro Bien hecho Ya de una vez Pues a eso vinieron Ahora tienen que pagar Así debe ser Señores y señores De modo En la batalla Así se debe hacer Y se va Echa a correr Tiffany Pero por qué Pues no lo sé En realidad Yo creo sobre el tirante Me imagino que sí Mientras tanto Pues hay que darle Fiel a vajilla A ver Con Andrés Vamos con Andrés Exactamente Aquí estamos con Pimpinela Pimpinela Pues los dos Las dos pierden la cabellera Bueno pues dice Que no es justo Que haya perdido Pero ya están trayendo A Tiffany Tiffany que se había ido La gente de seguridad Aquí está ya Tiffany porque no quiere La cabellera No se vale Así no se vale No se vale Yo no perdí Yo no perdí Porque se metió El tirante Pero hubo cuenta De 20 segundos Yo no perdí Yo no perdí Porque el tirante Se metió No es justo Que me corten la cabellera Se quedó el hijo Del tirante Si es el que hace el conteo No me importa No Bueno pues no se quiere Dejar rapar Mi querido Arturo Pues no querrá Pero ya aquí tenemos Mira Mira mi querido Jesús Aquí tenemos un mechón Pues qué colorado Y otro Y otro de la Tiffany De la Tiffany Ya no nos trajeron Aquí el mechón De pelo Mira llora la mamá Oye por supuesto Es impresionante Llora la mamá La mamá de Tiffany Y esto es Para que ustedes vean Señoras y señores Oye cuánta gente Que va a la arena México Hay aquí hoy Pues bastantes personas Debe estar aquí El de atrás Fácilmente vemos como Un montón Mira 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 Como unas tres mil Cuatro mil personas Oye qué bárbaro Pero lo que Mira nada más ya Para que vean ustedes Que la Pimpi ya pagó Y ahora Tiffany Reglas del juego Son reglas de honor Pero lo que nos da Lo que nos da mucha tristeza Es ver a la mamá De Tiffany En esas condiciones Pero la señora Debe de comprender Que pues así es La ley Ella fue luchadora Evidentemente Jamás imaginó Que su hija Fuera a quedar En estas circunstancias Bien por Jesús Muñez Porque esto le está dando La credibilidad A la lucha libre O sea mucha gente diría No 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 se lo cortan el cabello Pero ahí está Jesús Es correcto Y lo que pide El público mi querido Jesús Era ese beso Ese beso Todo el público lo pidió Cuando veíamos al público El hijo del tirantes Fue premiado Con un beso De parte de la Pimpinela Aquí el momento De la perdición Para ambas Y como exótico Es una dama Por supuesto Al entregar su cabellera Perder deportivamente Les ganó la pasión Eso es inequívoco A ambas Se les perdió el tiempo Perdieron la brújula Había otra bronca particular Sobre el exadrilátero Y esto las llevó Al desenlace ya comentado Por Andrés Arturo Y les ganó la Ruler También por eso ya no subieron Se les adelantó el tiempo Miren nada más Caracoles Esto es la crudeza De la lucha libre Pues nadie quisiera ver Y miren la señora Observa como a su hija Le han cortado el pelo Que con vergüenza Ya se va rumbo al vestidor Ante la Bucheo Pero miren nada más El tirantes Impresionante el tirantes Que tope Que lance Oye Ya lo hicieron muchos Muchos luchadores Sí De ver así Sí Muchos que tienen Algo de miedo Por hacer esto Qué bien lo ejecuta el tirantes La lucha Me gusta el resultado Ahora sí Me gusta Me complace Aquí estamos viendo El hijo del tirantes Hacía el conteo Se acabó El César Feliz Porque dijo Voy a ver dos macetas Pero escucharon el conteo Multitudinario en este escenario Ni modo que no se dieran cuenta Pimpinela Ni Tiffany Al menos que hayan caído Al menos que hayan caído En esa situación De perderse tanto Al grado De que ya no pudieran Mira nada más Pues la Pimpi llorando Pero se despide De su público Y si hay Ay ahorita nos vemos En el 5 Letras Otro beso Esto ya es romance Le va a dar Petatazo Se lo va a llevar Al metro Oye el hijo del tirantes Hasta ya para la trompa Fíjate que sí Fíjate tan bien Que se veía ese muchacho Yo pensé que sí Era machín Pero veo que no Le hace agua a la canoa Y le gusta el arroz Con popote Está terminando esta batalla Señoras y señores Estamos en Televisa Deportes